¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Ay que no calgo! ¡Ay que no calgo! Ahí está. ¡Hasta de puta madre esto! ¡Ya ves! ¡Vaya bien está el terreno! ¡Vamos! 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 ¿Está bueno? Sí, sí, si, ahora entiendo que si te... Lo que decías tú de la 27 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Opa! 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 ¡Ay, ay, ay! Me cierra ahí ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Buah! ¡Aquí a tu, como un palo en cuanto! ¡Ohh! ¡Puu! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Épale! ¡Tuvo guay! ¡Cuidado! ¡Piedra! ¡Hay una piedra en medio! ¡Piedra! ¡No, no se me agarre! ¡No es que está! ¡Suelto! ¡Sí! ¡Uah! ¡Hostia, chaval! ¡Vaya zarza! ¡Cuidado con la zarza! ¡Me cago en Dios! ¡Cuidado con la salón! ¡Cuidado con la salón! ¡Madre! ¡Vaya mal rizar ahí, eh! Yo pensaba que se me iba a ir... Me da peligro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mira, mira. Ah, no, lo quitaron. Nada, nada. Seguimos. Lo quitaron, tú. ¡Madre mía, chaval! Me cago en la puta. Tira una meseta, tú. Ojo, aquí. Uy, 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 aquí, ojo, eh. Le di a una piedra con el pie, chaval. ¡Hostia, tú! Cuidado, cuidado. Tronco, tronco, frena. ¡Hostia, tú! Nada, bien. Está seco, está seco. ¡Uy, aquí no está tan seco! Aquí no está tan seco. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Pensé que caíste o algo, tú. No, sí, 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 sí. ¡Tira, tú! Aquí creo que un poco más adelante se vuelve heavy. ¡Guy, guay, guay! ¡Qué buena! ¡Ay, qué poco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno, mi Dios! ¡Yo! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué guapo tú! Vamos. Vamos. Vamos para allá. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle Pelayu. Vamos a darle Pelayu. Me cago en Dios, no frenes tanto. Me pecomo. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Portia tú! ¡Portia tú! ¡Portia! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una piedra tú! Madre Hostia tú Me cagó en ese palo Papatadón le metí No Me cagó un dios pelayo Me cagó un dios pelayo